Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué rico estar nuevamente conectados en nuestro en vivo para que charlemos, para que podamos compartir con ustedes todos estos detalles, todo lo que tenemos que ver con el mundo del entretenimiento, de nuestros invitados. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias a las personas que siempre se conectan con nosotros, que quieren conocer, que nos escriben, que quieren compartir, conocer un poco más de nuestros temas. Entonces, un abrazo muy especial a Adela Astrid. Ya llegó nuestro invitado Diana Lemus. Hacía rato no veía a Diana Lemus. Bola ocho, oiga, que hace Omar Murillo, que está ahora... El próximo 11 de febrero a las ocho de la noche por el canal RCN. Entonces, ahí va a estar nuestro Omar Murillo. Jairo, mi Jairo, ¿cómo va la vida? ¿Dónde andas en estos momentos? ¿Cómo estás, mi Chuchu? ¿Cómo te va? Por aquí escuchamos. Bien, bien. Delicioso, delicioso. Y en esta tarde muy, pero muy feliz porque llovizno un poquito en Bogotá, llovizno. Vos, llovizno, llovizno, pero bueno, poquito, pero no, eso no importa. Así sea poquita agua, pero que llueva en Bogotá, porque sí que la necesitamos en estos momentos. Pero, ¿qué pasa, Mairro? ¿Cómo va todo? Bien, ando por acá en México. Por ahí vi que se conectó la ocho, dos, saludos a todos. No, el Omar Murillo va para la Casa de los Famosos y yo no sé qué, uy, a mí me da miedo la participación de Omar Murillo en ese reality. ¿Cómo? Pero a Omar le va a ir muy bien, la va a reventar. Pues tú supiste que yo estuve en la Casa de los Famosos hace un año justo acá en Telemundo. Sí. De hecho, de hecho habían en los comerciales de RCN, estaban sacando imágenes mías y todo el mundo me preguntaba, oye, ¿vas a estar, vas a estar? Y yo no, ni sabía que estaban, que la iban a hacer allá. Ah, bueno, hoy fue precisamente la presentación a los medios de comunicación. Va a estar Isabela Santiago, va a estar Diana Ángel, va a estar Marta Isabel Bolaños. Bueno, ojalá la gente vea estos proyectos porque eso es oportunidad. Pero bueno, Jairo, contémosle a la gente quién eres tú, dónde naciste. Te recordémosle un poco porque ya habíamos hecho un en vivo con Jairo contando detalles, pero necesitamos hacer un recorderis así muy por encima para que Jairo, porque está en nuevos proyectos y está trabajando fuertemente allí en la Ciudad de México. Gracias a Dios. Justamente creo, si no estoy mal, que está nuestra tercera live, nuestro tercer live. Bueno, Jairo Zapata, caleñísimo. Mucha gente no sabe o no me cree que soy de Cali. Pues sí, soy caleño. ¿Qué te digo? Tengo 40 años, vivo acá en México. Bueno, he vivido en muchas partes del mundo. He estado en Estados Unidos, en Perú, en Guatemala, bueno, en todo lado. Pero México es mi casa, mi segunda casa después de Colombia. Y pues me recuerda mucho en Colombia es por el tema cuando salimos en protagonistas de novela. ¿En qué año estuviste, Jairo, en protagonistas? En el 2017, imagínate. Ah, no. Hace poquito. Hace ya seis años. Seis años. Poquito. Seis años. Como pasa el tiempo. Y pues bueno, radicado acá. De hecho, yo ya estaba viviendo acá en la Ciudad de México y por México fue que de alguna manera me empezaron a conocer en Colombia. Y ahí fue que salió lo de protagonistas. Y pues bueno, después de protagonistas, la verdad, se me abrieron muchas las puertas en Colombia, que era una plaza que curiosamente no había explorado porque todo lo había hecho por fuera. Mis estudios, mi trabajo, toda mi carrera por fuera. Y gracias a protagonistas, a diferencia de los que muchos creen que nada, que esos programas no sirven, que eso para qué. A mí me fue muy bien. Punto. A mí me fue muy bien y con esto me abrieron las puertas mucho en Colombia, la verdad. No, pues es que como dice por ahí, cada quien mira el juego como le conviene. Y en muchas ocasiones es un espacio de mucha visibilización, de muchas oportunidades. Y lo que pasa es que esas opciones las tiene que saber usar, las puede uno utilizar a favor o en contra. Hay personas que tienen esa plataforma para visibilizarse, pero hay otros pues que dicen aquí no pasó nada y se dedican a otra cosa. Entonces, eso sí depende de la disciplina y el compromiso. Pero hablemos un poco, antes de meternos en la parte de la actuación, de la parte de deportista. Porque usted es un deportista, así como me decía hoy una amiga, uy, ese cuerpo, ese man, ¿cómo hace ese cuerpo? O escucha, ¿usted es enfermo por el gimnasio o el gimnasio enfermo por el baile? No, fíjate, que es algo muy curioso. Toda mi vida fui deportista. De hecho, cuando estaba en Colombia jugué fútbol, casi casi llegara profesional, jugué hasta en la tercera división de la América. Me lesioné la rodilla y no pude volver a hacer deporte dos años, rapidísimo. Me dediqué a la rumba, a la droga, al alcohol, a la rumba, a mujeres, bla, bla, bla. Me soplé, o sea, que gordísimo. Llegué a pesar 110 kilos, sin mentirte. Y dije, no, dije, no, esto no es lo mío, esto no es lo mío. Otra vez volvamos por el camino del bien. Y empecé otra vez, otra vez a darle al deporte. Y empecé, empezaron a salirme como ciertas cosas fuera, que un contrato aquí en México, que un contrato en Estados Unidos, que esto. Y dije, qué raro, qué cool, que pues haciendo algo que me gusta, me siento bien internamente, me hace, me reflejo bien también la parte exterior. Y esto me está dando trabajo, pues vamos a aprovecharlo. Y por ahí empecé a darle. Y por ahí me fui metiendo muy fuerte con el tema del modelaje. Hasta llegar a representar a Colombia a nivel mundial de los mejores modelos de Colombia. Eso me abrió las puertas en Estados Unidos y por ahí empezó el tema de la actuación. Entonces el deporte para mí fue siempre, o sigue siendo una terapia. O sea, para mí no es más, no es por verme bien, sino es como parte de mí, es mi hábito. O sea, si yo no hago ejercicio, me siento como que me hace falta algo. Y hice gimnasio muchas veces, pero desde hace más o menos unos, qué te digo, cuatro o cinco años, empecé a hacer triatlón, que descubrí eso, que es mi pasión, el triatlón, que es hacer nadar, montar bici y correr al mismo tiempo, casi casi al mismo tiempo, en una misma competencia. Y bueno, eso me compito por México. He competido haciendo Ironman varias carreras a nivel internacional, aquí a nivel nacional. Entonces, pues nada, el ejercicio hace parte de mí. O sea, eso sí, no hay manera. Bueno, Jairo, el mercado mexicano es bien, bien, bien cerrado. Son como demasiado complicados para abrirle espacio y más a los colombianos. Eso es, yo puedo, yo digo, y lo he dicho, no sé si te lo he contado, pero digo, de los pocos colombianos que sé que sí van a trabajar y que están trabajando y que han hecho cosas en México, puedo contar con los dedos de la mano tres. Más no creo, porque el resto les toca dedicarse a hacer otras actividades, aunque aquí en Colombia dicen que están actuando, que están haciendo, que se dedican, pero... ¿Cómo lograste que los mexicanos te abrieran espacio y trabajar con ellos y estar en proyectos en todo, en el deporte, en la música, en deporte, en modelaje, en la actuación? Pues fíjate, primero, yo siento, tal cual como tú decías al principio, cada uno habla de acuerdo a cómo le va en el baile. Para mí, México fue un país, un lugar muy agradecido. Me recibieron desde el día uno con las puertas abiertas. Yo tengo, gracias a Dios, como esa onda de que siempre puedo, como que caigo bien, como que tengo ese espalito con la gente y sé llegar sin querer, queriendo, no sé, porque no es que yo me proponga, quiero caerle bien a Chuchú. No, o sea, me vuelvo amigo de todo el mundo, empiezo a buscar por aquí, empiezo a buscar por allá. Tengo muy claros mis valores, mis principios, o sea, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no. Y empecé a llegar y empecé, como decimos acá, a picar piedra. O sea, no fue fácil, como tú dices, a nivel actoral, para mí sí hay unos tres, cuatro. Daniel Arenas, que ha sido top aquí, lo conozco, ese para mí ha sido de los más top. Pero sí, son muy pocos. Y hay un tema que es eso, que tú dices, mucha gente en redes muestra una cosa y vas a ver, y es otro cuento. Dicen, sí, estoy trabajando, todo esto. Y yo que vivo acá les digo, ah, chinga, pero yo no los veo en ningún lado, o no la veo en ningún lado. Y entonces, ¿de dónde dices que eres modelo, que trabajas, que haces esto, y yo no te veo en ninguna parte? Cada quien con su rollo, ¿no? Pero, pues, yo creo que ha sido de picar piedra, de caminarle acá, o irme a presentar a un lado, o irme a presentar al otro, de buscar sus contactos por aquí, que amigo de este, amigo del otro, hasta que de a poco, como que hemos ido, todavía siento que, siento, no, estoy seguro, todavía no estoy en el momento en que yo quisiera o llegar a donde yo quisiera. Ya me he abierto puertas, ya por lo menos entro a Televisa, ya he hecho cosas en Azteca, he hecho cosas en Telemundo, bla, bla, bla. De a poco, ahí vamos. Pero ya lo que tú dices, llegar hasta ahí no ha sido fácil, porque la gente a veces te ve y dices, tanto en el ejercicio, tanto en la parte profesional, te dicen, ah, no, es que este, ya nació un ejemplo flaco, ya nació como en cuerpo, ya nació siendo actor, es que la, nada, o sea, vuelvo y te digo, yo fui gordo, me tocó guerrearla, llegué acá sin un peso a guerrearla por todo lado, porque, no por necesidad, era porque yo quería buscar algo diferente, algo que me gustara y que me hiciera feliz. Entonces, tocó buscarle de un lado para otro. Y ha sido eso, caerle bien, buscarse la oportunidad. México es muy agradecido con los colombianos en este momento, estamos, digámoslo así, de moda. Y en el tema actoral, somos muy apetecidos. Personalmente, hace muchos años, yo hice unos capítulos con una actriz mexicana que en paz descanse ya murió, que, ella creo que hizo café en ese momento, que ella murió de cáncer, una rubia, se me fue el nombre, se me va el nombre en estos momentos, y ella me decía algo muy, muy cierto, que ya con el paso de los años, y la experiencia aquí te vas dando cuenta a nivel actoral. Ella me decía, cuando yo fui a grabar a Colombia, a mí cuando me tocaba arar la tierra, en la novela, me enseñaban cómo arar la tierra. Entonces, me enseñaban la acción, hazla. Mientras que acá, ya le ponían todo listo. Entonces, ya, acción. Haz esto nomás. O sea, no era como que sí sabes orgánicamente. Entonces, por eso siento que gusta mucho la formación actoral colombiana, ¿sabes? Entonces, sí hay mucho. Y además, lo hablábamos con los actores porque he tenido a varios talentos de Griselda, y me dicen que eso del apuntador es otro cuento. O sea, el actor colombiano se lo goza, se conecta con el libreto, y allá es recitar la letra. Es que hay algo tan sencillo. A mí me enseñaron, siempre me lo enseñó Vicky Hernández, que fue mi maestra, Bogotá y acá. Y ella decía algo muy cierto, y maestros que he tenido aquí en México. Dice, usted, lo mínimo que usted tiene que hacer al presentarse un set, por respeto a sus compañeros, es llegar con el texto aprendido. Es lo mínimo que tienes que hacer. Y aquí pasa que no. Como que llegas tú con tu supertexto y, no, pues, no, no lo tienen aprendido. Tienen que tener la persona al lado que te va diciendo, porque cuando estamos grabando, te ponen una persona al lado que te va repitiendo como para que vayas calentando. Pero, pues, ok, calentamos, pero yo ya tengo mi texto. Pero, no, aquí es mucho de, calentamos, listo, y el chico está al ladito tuyo casi, casi en la escena. Entonces, dices, wow, ahí es donde ves la diferencia de la formación, digámoslo así. Por eso siento que el colombiano, es difícil entrar, pero cuando entra y se engancha, va para arriba por eso. Me gusta mucho por eso. Pero de las tres oficios que desarrollas profesionalmente, ¿con cuáles estás más conectado? Pues, en el modelaje, en la actuación o en el deporte. Sigo haciendo todo un poco, porque te digo, yo en el modelaje, mientras físicamente me vea vigente, me vea bien, sigo teniendo campañas. De hecho, es muy curioso que el hombre, entre más años va teniendo, las campañas que se consiguen son mejores pagas, a diferencia de la mujer. Como el fin. La mujer en modelaje. Eso es como el fin. Entre más añejo es más sabroso. Exacto. Y así, pues, gracias a Dios nos mantenemos. Pero si sucede algo muy chistoso, las mujeres, entre más edad, la carrera baja en la cuestión del modelaje. Empieza a... El hombre, entre más edad, mejor es pago, porque lo que me dicen a mí las marcas es de que ya un hombre maduro vende más, transmite más, es mucho más convincente los mensajes que las marcas quieren dar. De hecho, cuando tú ves campañas de Navidad de Papá Noel, buscan el hombre ya grande, con barba blanca, y te pagan durísimo. Entonces dices, bueno, mientras me vea vigente bien, me vea vigente bien, pues puedo dar todavía guerra. Y a nivel actoral, sigo dándole también duro, preparándome, estudiando, he estado estudiando con unos maestros de España, argentinos. Yo siento que hay que estar siempre preparándose en cuanto llegue la oportunidad, aprovecharla, aprovecharla, aprovecharla. Aquí, afortunadamente, hay mucho volumen de trabajo en cuestión de... Hay plataformas independientes, como es lo que vamos a hablar ahora, de lo que hice, donde hay pagos. O sea, no cosas tan visibles, porque sabemos que lo comercial es lo que todo el mundo ve, o lo que paga, Televisa, Telemundo. Pero aparte de eso, hay otras plataformas que también te pueden pagar, que no son tan visibles para la gente, como en mi caso, porque yo he hecho más de ese tipo de trabajos, pero a nivel actoral, te llenan muchísimo más. Te llenan muchísimo más. Entonces, pues ahí le voy dando. Y el transporte... Contémosle un poquito a la gente de lo que has hecho actoralmente en estos tiempos. ¿Cómo te fue con tu obra de infiel en tu obra de teatro? Porque me dijeron que Jairo es demasiado infiel, me dijeron por ahí. Pues dice, yo no sé por qué tengo esa imagen. Pero es que si lo dice una persona, pues para allí venga, pero que ya sea general, es porque no pasa. Pero es cierto, no es cierto. Fui infiel en la obra, pero me fueron infiel en la obra. No, la obra fue un éxito. De hecho, esa obra se vendió a Colombia y en Colombia la estaban llamando Dulce Tentación, la estaban presentando hasta hace poco, que también estaba ahí varios compañeros míos. Fue un éxito. Duramos casi dos años presentándonos viernes, sábado y domingo. Era una comedia increíble. Todo el mundo se reía muchísimo. Nos fue muy bien, sino que ya llegó un punto en que bueno, ya hay que dejarla descansar porque ya no hay más de dónde sacarla. Hicimos, bueno, obras de teatro, también muchas participaciones en Televisa, bueno, La Rosa de Guadalupe, que no es un secreto, como dice el dicho, esta historia me suena, que aquí son muy buenos. Ahora, justo en diciembre yo estaba en Colombia y me tocó regresarme porque grabé unos capítulos para una novela que va a salir apenas en febrero. Entonces, vamos en eso, terminando el año. ¿Esa es de Televisa o de Teviastecas? De Televisa. Esa es de Televisa. Bueno, allá está Héctor Forero, ¿no? Que es el director de libretos, de Televisa. No, hay muchos. De hecho, en esta novela que grabamos es mucha onda Colombia-México y la primera parte de la novela es todo de Colombia y se supone que metieron mucho elenco colombiano, mucho, mucho, y nos agradecían, nos decía el director, oye, muchas gracias porque los colombianos que están participando han estado súper bien, muy buenos actores, entonces gusta mucho esa parte. Sí quería que habláramos súper colombianos arrastrados, arrastrados, pero bueno, lo típico. Pero bueno, me parece bien interesante lo que está diciendo Jairo y ese poder, que haya esa alianza entre actores mexicanos y actores colombianos para que puedan avanzar en los proyectos y en las cosas que desarrollan. Además, estas propuestas a Latinoamérica en general le gustan y bueno, que haya participación de actores colombianos en México y que en producciones mexicanas haya participación de los colombianos, pues muchísimo mejor. Eso hace ver que al menos en la parte del arte hay ese intercambio cultural que se dice y pues bueno, qué chévere. ¿Qué más has hecho en la actuación? O ya quieres que empecemos a hablar de qué es eso del microcine. Yo nunca había escuchado esa palabra, ¿cómo se toma uno un jarabe del microcine? Pues, a ver, ¿qué más? Así como para cerrar el tema, bueno, mucho tema de publicidades en televisión, mucho tema de teatro, mucho tema de unitarios con Televisa, que hicimos cosas independientes con esta misma plataforma microcine, ya llevamos tres proyectos donde han sido todos, gracias a Dios, un éxito, uno de época donde fue algo increíble porque me tocó hacer de Emiliano Zapata que para mí fue guau. ¿En serio? No a cualquiera le ponen a hacer ese personaje porque es un ícono e ídolo de los mexicanos. Durísimo, caracterizado, me encantó, o sea, la verdad, muy bien, el año pasado también, bueno, empezando el año una otra microserie, todo es como, con esta plataforma es como todo muy chiquito, todo es microcine, una microserie web, o sea, todo es independiente y pues para entrar un poquito más en este tema, ¿qué te digo? Microcine es una plataforma donde ofrece y aquí es donde va como lo increíble o lo interesante de este tema, es que ofrece algo diferente al televidente, ¿ves? Es una opción totalmente novedosa porque le ofrece a cada persona ver este tipo de proyectos en tiempo real, o sea, lo que hemos hecho con ellos es, un ejemplo, se lanza el proyecto, el día de mañana se va a hacer esta película, esta serie o este capítulo y es en vivo, es un equipo de producción, un director increíble donde todo es en vivo, le ponen la música en vivo, hacen el corte en vivo, o sea, todo es en vivo y no nos podemos equiparar, entonces la... Pero durante ¿cuánto tiempo ensayas? Contémosle cómo es el antecedente porque es que no es fácil porque o si no la gente va a creer que tenían un libreto, se sentaron ahí, lo grabaron y punto. Fíjate que ese sí es un tema que bueno, a mí me gusta mucho porque yo sí soy, digamos que de la escuela de antes donde me gusta para todo calentar, entrenar bien, o sea, sí me gusta ensayar y podemos durar ensayando un mes, de hecho la última que hicimos fue un poco más de un mes donde domingo en la tarde-noche, sábado en la noche, el lunes, o sea, sacando los tiempos que más se podían para ensayar porque precisamente esta propuesta es cuando estamos al aire es totalmente en vivo y no te puedes equivocar, entonces tú como actor también tienes que tener esa destreza, esa habilidad de improvisación porque no podemos decir corten, aquí no hay corte, entonces tú como espectador estás viendo y yo, ay no, perdón, corte, espérate, me equivoqué, no, ya hay que sacarla y aparte nosotros como actor y ver todos alrededor la cámara, todo moviéndose y ver la cara de que estamos haciéndolo mal, el sonido no entró, si entró esto, ¿qué hacemos? Nosotros como si nadie, ellos atrás tienen que irse moviendo y así todo. Pero Jairo, en una situación de esas, si se les va la letra, ¿cuál es el plan B? Pues el plan, hay que, es su salvavidas, hay que sacarla, a ver lo que me funciona a mí, que creo que es lo que se debe hacer o lo que me han enseñado, es yo me aprendo el texto casi de todos, o sea, el de mi compañera en este caso de esta última película que hicimos, para yo poder saber si ella se equivoca, en dónde se equivoque yo poder entrar o si yo me equivoco, que ella me pueda tirar ahí como la, la salvavidas y yo poder agarrarlo, ¿sabes? Sí. Además, ¿sabes qué es lo que te ayuda mucho como esta destreza? Para mí el teatro, el teatro me ayudó mucho para este tipo de habilidades. Eso le iba a decir, Jairo, porque es que en el teatro sucede eso, usted trabaja y usted tiene un texto y lo tiene que soltar y si se le fue, se le fue. Ahí sí como dicen por ahí, a remar para que, para que regrese el texto. Claro, tal cual, tal cual, y esto toca hacerlo, toca entrenar mucho, ensayar mucho, por eso se ensaya casi siempre la situación real para que tú ya puedas asimilar la situación, los movimientos, qué va aquí, qué no va aquí. Aparte, también hay otro tema que, pues que hay que tener claro y es, el televidente o el espectador no sabe que nos equivocamos. Entonces, nosotros no podemos hacer evidente ese error, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Sí, ¿no? Y a la gente, a veces, esos morseos o esas pequeñas, o de, olvida una palabra, yo me vi la película de una pareja cualquiera y ahí yo pesqué más de un, más de un gatito. Bueno, porque tú miras ya súper analítico. Pero, pero, pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante, pero entonces, contémosle a la gente qué es microcine. Sí, microcine. ¿Qué es microcine? Una plataforma simple, es una plataforma que le ofrece una propuesta diferente al espectador porque es en tiempo real y es a una sola toma, es un plano secuencia. Aquí no hay corte, no hay nada, no es si tú, que viste ya la peli y para la gente que quiera ver la película se va a dar cuenta de que nunca cortamos y en esta ocasión fue un tema específicamente en este proyecto fue increíble porque se hizo todo con una sola cámara en un solo espacio que fue el carro, fue una camioneta y lograr mantener una escena por más de 40 minutos donde tiene sube y baja sin equivocarnos, transmitir la emoción y que la gente se enganche fue una, un reto demasiado fuerte y demasiado difícil. Entonces, ese es el tema, que nunca hubo corte, es la misma cámara, es plano secuencia, no hay edición en el sentido de que corte, pegue, no, ya, eso es lo que hay, entonces es algo diferente por eso. Jairo, quienes deseen ingresar es microcine.live Correcto. Hay un amigo que había hecho microcine.com y me mandaba a otro lado y es microcine.live oiga, pero hay mucho, mucho cine, hay muchas propuestas para ver la gente cómo adquiere el servicio, tiene un costo, cómo es. A ver, en la plataforma es totalmente gratis, entras, como tú dices, www.microcine.live, estás de cuenta una plataforma como cualquier otra plataforma, Netflix Prime, entras, te registras con tu correo totalmente gratis y está una serie de proyectos, yo hice uno que se llama La última cena antes de Navidad, que es una serie de tres, cuatro capítulos, entonces tú vas eligiendo, picas y todos, hay unos que están gratis y en este caso de nosotros quisimos ponerle un valor, digamos, lo simbólico que le pusimos dos dólares aproximadamente, era más como por ver qué tanto jalaba la gente, a ver qué tanto creaba el interés, no tanto por dinero, sino por ver qué tanto y nos llevamos la sorpresa de que la lanzamos el domingo, prácticamente llevamos una semana, diez días y la han visto más de 1500 personas y dijimos, wow, que pues sin publicidad ni nada, de hecho, precisamente te agradezco mucho porque este prácticamente es la primera plataforma o la primera entrevista para darle este tipo de publicidad o de difusión al proyecto, entonces nos llevamos esa sorpresa que ha gustado mucho, la gente la ha visto, entonces solo es registrarse gratis, entras, le picas, son dos dólares, la ves y listo, y te dura, es como si la renta entras y pagas los dos dólares y buscas una pareja cualquiera, no, al contrario, entras a la plataforma, pones tu correo, te registras con tu correo gratis, y ya te vas a ver todos los proyectos que hay ahí, todas las series, las películas, los mediometrajes, entras a la que tú quieres, en este caso una pareja cualquiera y ahí te va a pedir para y listo. Bueno, y en esa, entonces empecemos ya a hablar de una pareja cualquiera, ¿de dónde nació la idea, de quién fue la idea, de llamarte y decir, Jairo, aquí vamos a hacer este trabajo, este ejercicio. Pues fue increíble porque, vuelvo y te digo, este productor y este equipo que es increíble, el director, que es un loco, pero un loco súper buena onda porque no es sino que tú le digas algo y él ya se inventa toda la película y hemos trabajado ya muchas veces y pues afortunadamente siempre yo hago como ese vínculo de amistad y siempre quedamos en contacto y pasé un día por la casa, estábamos hablando con él, con la esposa, la productora, todos estábamos ahí y le dije, oye, hagamos algo, entonces me decía, sí, pero es que estamos en otra cosa para el otro año, le dije, no, hagamos algo para terminar este año, ¿qué hacemos? Hagamos, usted me dice, tenemos una opción de una especie de peli, así, 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 y bueno, ¿por qué no hagamos algo que podamos cerrar el año bien, que sea algo divertido? Empezamos a lanzar ideas, así tomando un café, como si estuviera hablando contigo, bla, bla, y listo, quedamos así, entonces yo le dije, ¿qué necesitamos? Y él me dijo, vamos, necesitamos mínimo esto, 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 le dije, busquemos lo más, no lo más fácil, sino lo menos engorroso para que podamos sacar el proyecto relativamente pronto, me dijo, va, otra persona, necesitamos una chica, le dije, ok, pero una chica que nos aguante el ritmo, que nos aguante los ensayos, que no sea diva, que eso es importantísimo, que le guste esto, todo este viaje creativo, que aporte, que bueno, dijimos, listo, le dije, espérate, empecé a investigar, bla, tengo una muy buena amiga mía, Liz, que es de Colombia, le dije, oye Liz, ella justo estaba llegando a México también, y le dije, oye, ¿le entras o no le entras? Y miro, ¿de qué se trata? Mira, primero estamos viendo ideas, pero es así la plataforma, es hacer esto en vivo, al principio ya sí nos dijo, ¿en vivo? no, 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 yo no soy capaz en vivo, que me da muchos nervios, que no, pero de eso se trata, o sea, yo ya lo he hecho en vivo, si te cagas de los nervios, pero, pero sale, hay que ensayar, bueno, entonces ya, me dijo, listo, le entro, en eso le dije al director, oye, tengo esta chica, le mostré el perfil, me dijo, listo, déjame, yo cierro la idea, que tengo varios guiones, y me dijo, listo, vamos a hacer esto, de una pareja cualquiera, va a ser así, así, ¿qué les parece? Aportamos entre todos, y salió un guión muy, muy bonito. Bueno, y Lisset, ¿dónde anda? ¿Pedis logró conectarse? ¿Está por ahí conectada? Sí, sí, ella está, está ya que él, vamos a ver si está conectada, no, por aquí no la veo, ah, sí, ya está aquí conectada, ya, ya le enviamos la invitación a Lisset, para que ya entre en escena. Porque así es como funciona esto, tengo entendido, pero bueno, Jairo, usted es el que, usted aquí va a ser el director, el libretista, el guionista, y contémosle a la gente quién es Lisset, y a qué, y oiga, yo que de plomo, yo les recomiendo, en serio, quienes tengan la oportunidad, de ver este en vivo, o después lo vean en nuestro canal de YouTube, se van a gozar, una pareja cualquiera, además, además, oiga, Lisset, ¿cómo vas? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Un placer. Lisset, oiga, me dejó con la boca abierta, ¿no? Sí, porque yo vi la, yo vi la micropelícula, ¿qué te pareció? Y yo, y mira que, independiente, me reí mucho, y ríanse, ¿a qué horas la vi? ¿A qué horas? La vi a las seis de la mañana hoy, me imagino que ustedes, si ustedes se dieron cuenta, porque, y eso, yo era tostada en la risa, y estaba trabajando con una compañera que teníamos que entregar un informe, y me decía, usted que se ríe, yo decía, no puede ser que a una pareja, o sea, que alguien se haya atrevido a contar en una micro, en una película tan corta, lo que viven todas las parejas, cuando fueron reuniones, fue, tal cual, eso fue como la idea inicial, como el origen, pero Liz, espérate que Jairo te tiene que presentar, con toda la fanfaz, y hágame feliz, por favor, Jairo, hazme los honores, por favor, justo tal cual lo que tú dices, fue, es algo muy real, que todo el mundo que la ha visto, dice lo mismo que tú, primero, te digo, yo no pensé que fuera a causar tanto, ese sentimiento, esa emoción de, de comedia, yo dije, no, pues va a ser más un tema, de que la gente, se va a identificar con la problemática, pero me di, me di, la gente cuando empezó a verla, me decía, me cagué de risa, no, que sí me pasó, no, que le pasó al hermano, y al hermano, y yo, ay, que pasó a ti, a mí me pasó, lo del motel, a mí me pasó lo del motel, entonces, pues nada, fue, fue algo increíble, y eso pues también se lo agradezco mucho a Liz, porque una compañera, súper generosa, en el tema de la actuación, bueno, súper buena onda, como persona, increíble, usted, por ahí está conectada, por fin, hace rato, nos saludo a María Irene Toro, sería muy chévere, quisieran un, un microcine con María Irene Toro, que está ahí conectada, una gran actriz colombiana, pero bueno, preséntanos antes de hablar, bueno, con Lizeth, Lizeth, colombianísima, de esas que te hablan así, ¿sabes qué, hijo? Y así, brava, 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 cuando la colombianís, qué miedo, Lizeth, Lizeth de Bucaramanga, sí, pues pucha, esas son las que, esas son las que, ¿cómo es? planchan la, 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 la ropa, ¿cómo es que planchan la ropa? con la lengua, es que yo soy de, yo soy santandereano también, yo soy de Bucaramanga, ¡aytano! ¡Uy, no, mano, eso sí está como jodida la cosa, aquí está charlando. Tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, pues nada, ella, actriz colombiana, es talento de, ¿cómo es? de Claudia Cerrato, Claudia Cerrato, ¿no? Sí. Es talento de ella, vive en Bogotá, bueno, vive en Bogotá, ahora estaba probando mucho acá en México, le ha ido muy bien, y pues casualmente nos pudimos conocer, coincidimos en este proyecto, la invité, ella aceptó sin ningún problema, cero diva, súper actriz, y pues resultó algo muy bonito, ya que ella les cuente lo demás, pues a ver, ¿qué tan, qué tan bien le fue conmigo? Porque, pues, esa es otra. No, yo quiero, es que no quiero decirte. No, primero tienes que, no porque yo le ayudo, mi hijita, yo ahorita sé, como los santandereanos, que no tenemos pena. Los santandereanos, hermano. Uy, hermano, hay que le toca esconderse a Jairo. A Jairo. Y más que tú que me conoces, ya sabes. Pero bueno, Liz, contémosle a la gente un poco de su carrera actoral, de saber, y en serio les digo, me vi esta micropelícula, porque es que es muy cortica, es muy corta, muy corta, pero es que hay unos detalles que tenemos que contarle a la gente, porque es que sostener a una persona durante 42 minutos, y uno hay pendiente de qué es lo que sigue y cómo es la conversación, no es fácil. Pero primero hablemos un poquito de lo que nos quieras contar de tu carrera actoral. Bueno, yo primero estudié comunicación social y periodismo, después me fui a hacer mis prácticas, y haciendo mis prácticas en un canal de televisión, pude ver el detrás de cámaras de cómo se grababa una serie y una novela, y dije, esto me gusta, esto está muy lindo. Anteriormente de pequeña ya había hecho como algunas cosas en teatro, y dije, no, pues me voy a dar la oportunidad, empecé a estudiar aquí en Bogotá actuación, con Tao Sierra, con Victoria Hernández, con, bueno, con varios maestros de la actuación aquí en el país. Con los buenos. Con los buenos. Con los buenos. Con los buenos. Déjame decirte que Tao Sierra es de los mejores, Victoria es amadísima amiga mía, y Jairo sabe lo que la admiro, porque trabaja y pule, eso si el que es malo se tiene que retirar. Dice. No aguanta, está el voltaje. Sí, exacto. Espero. Entonces, empecé a hacer algunos proyectos aquí en Colombia, y se me dio la oportunidad de irme a México, y dije, ¿por qué no? Vamos a arriesgarnos, y la vida es de tomar retos. Entonces, llegué a México este año, bueno, el año pasado, coincidencialmente, conocí a Jairo, y él me dice, oye Liz, hay un proyecto, que es como una actuación en vivo, como si fuera teatro, pero no es teatro, es cine, ¿te animarías? Y yo, ¿y cuánto tiempo? No, 40 minutos. ¿Cuánto para? ¿Qué? No, no pregunté el pago, de hecho, fue como, oye, cuéntame más, ¿de qué se trata este proyecto? Me explicó que era microcine, es una plataforma que hace como largometrajes en vivo, y yo, pero en vivo, yo nunca he hecho nada en vivo, o sea, el teatro es una cosa, pero no se puede comparar con este formato, no, qué nervios, no, hay forma de hacerlo, de que no sea en vivo, pregrabado o algo, me dijo, no, es en vivo, entonces, pues empezamos a hablar con el director, conocí a Ramiro, que es el director, a la esposa Marta, Divinos, me hablaron del proyecto, me gustó la idea, porque es lo que le pasa a una pareja, cualquiera, yo creo que todo el mundo ha vivido eso como pareja, algunas cosas, puntualmente, entonces, cuando leí el guión dije, esto es una maravilla, tenemos que hacerlo, y sin pensarlo dos veces, pues empezamos a ensayar, empezamos a trabajar con Jairo, nos hacíamos videollamadas, como cuando no nos podíamos ver, era como, oye, tengo tiempo, ¿tienes tiempo? Sí, bueno, tratemos de pasar las líneas y las acciones así en videollamada, y tratábamos como de conectarnos para que al momento de grabarla, o del momento de rodarla, se sintiera más orgánica, así que, bueno, sí fue un reto, súper nerviosa, mejor dicho, ese día estaba que se me salió el corazón, un reto divino, me encantó, y lo volvería a hacer. Bueno, no, yo, yo vi muchas escenas, que la gente tiene que irse allí, a micro live, micro, microcine.live, para que la vea, oiga, déjame decirte, las mujeres artanderianas son más pudorosas. Me estaba pasando un poco, ¿tú crees? No, oiga, yo creo que ese es el sueño de todos los hombres. Pero sí. Ay, lo que no puedo decir. Oiga, pero, pero, y sobre todo, esa conversación que tienen, y ese ejercicio que hacen de jugar, con las miradas, porque, aparte de los parlamentos que tienen, se conectan mucho con la mirada, y eso es muy difícil. O sea, yo soy muy crítico, y Jairo sabe que yo doy palo cuando hay que dar palo, y yo detallé, yo cuando le dije, yo pesqué cinco cositas ahí. ¿Sí? Y entonces, yo voy a invitar a todos los que vean este vivo, a que se vayan a esta página, microcine.live, y miren, a ver, y me escriban ahí lo que usé. De hecho, vamos a hacer una pausa ahí, y te puedo interrumpir, y adelantarme, y pasarle por encima al director, pero puedo decir que, para esos que te escriban, podemos regalar unas cinco cortesías. la mejor, Jairo sabe, la mejor forma de apoyar el talento, es uno, pagarlos a las boletas. Ese cuento de que me regalen la boleta, que eso no va conmigo, porque si yo, bastante estudia uno, bastante, esto, para que uno, para que quede todo gratis, y cuando uno, cuando uno le dan las cosas gratis, uno no detalla. Más bien le damos premio, a las personas que les escriban, qué detalles les parecieron. Eso, ahí me están diciendo, escriba por favor la página. Espéreme, aquí creo que hay una persona de microlight ahí. Microcine. Si nos colabora con el tema, o si tú lo puedes escribir. Pero bueno, ¿cuánto duraste haciendo estos ensayos, Lizeth? ¿Y cómo fue? Ahí está, microcine.live, ahí, exactamente, y ahí para que lo queden, y al final en el post, les vamos a colocar. Entonces, Jairo, si quieres explicarles nuevamente, cómo es el proceso, si es C, y cómo buscan una pareja, cualquiera. Es muy sencillo, es entrar a www.microcine.live, ahí se va a desplegar una serie de proyectos, o películas que hay, hay cortometrajes, hay películas, hay series, ustedes se registran totalmente gratis, con su correo, y la clave de su correo, como en cualquier otra plataforma, y ya buscan nuestro proyecto, que se llama Una Pareja Cualquiera, le pican ahí, y ahí da la opción del pago, es un pago simbólico, son dos dólares, no es mucho, es solo como queríamos ver la reacción de las personas. Y en Colombia, que el dólar se bajó tanto, pues aproveche. y ya para introducir a Alicet para el tema de los ensayos, me acuerdo que ensayábamos a distancia, y ella iba de pronto en el Uber, o yo manejando, y ahí me pasaba que poníamos el altavoz, y yo paraba en un semáforo, y yo gritando, pues sí, pero es culpa tuya, y la gente, o Liz le decía al del Uber, perdón señor, pero estoy ensayando, para que no se vaya a sentir que estamos peleando, que pena con la gente. Oiga, pero yo sí, esa es una de las preguntas que les iba a hacer, ¿cierto que a muchas, a muchas parejas les ha pasado lo del policía? Sí, 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 mucho, mucho, más de lo que creo. Y eso más en la vía palo negro, ¿cierto, Lizet? Ahí sí, no sé, no sé. Tienen que verlo para que lo entiendan, muchachos. No, es que aquí no vamos a contarles detalles, aquí les vamos a decir, si se quieren gozar, si se quieren leer de ustedes, de sus experiencias de pareja, porque se los aseguro que, por lo menos dos de los detalles que ustedes cuentan, doy fe que así pasa, que así sucede, que suele pasarse, le suele pasar a uno, hasta a veces de la emoción se le olvida, y termina colocándose la prenda que no era, Justo. ¿Sí o no? Claro. ¿Lizet, no te ha pasado? Yo creo que mejor vean una pareja cualquiera. No, pero en serio, y van a aprender, y sobre todo van a aprender a aceptar, aceptarse, llamarse más en pareja, que es lo más importante, que uno se goce los momentos. Todas las parejas en el universo tienen discursos, tienen problemas, tienen inconvenientes, pero no. Yo pienso que esto, de esta película, una pareja cualquiera, a las parejas les va a funcionar, más como una especie de catartas, ¿cierto? Sí, catartas, claro. porque van a poder gozarse, van a poder disfrutarse, y sobre todo, ojalá la vean en pareja, para que le empiece a decir, ah, usted lo pasó, ah, eso, ah, se acuerda, recuerda, y se van a burlar de ustedes mismos, y yo hice el ejercicio, estaba con una compañera de trabajo, y ella misma me dijo, esta noche le tocó a mi marido, y le dije, ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Pero bueno, Lizeth, ¿cómo ha sido el hacer este tipo de propuestas, que con esto, digamos, con todo esto del ejercicio digital, de lo mediático, uno tiene que estar dispuesto, a cualquier momento, estar ahí, poder asumir esos personajes? Bueno, yo siento que uno debe estar abierto, a poder trabajar, estar preparado para poder hacerlo, es importante estar preparándose, constantemente para esto, y aceptar retos, si quieres, yo siento que si quieres progresar en tu carrera, en tu vida personal, en cualquier área, tú tienes que aceptar los retos, y este proyecto particularmente fue un reto, porque es algo que no conocía, no sabía que existía, y cuando Jairo llega y me lo cuenta, me lo propone, yo digo, wow, esto está como complicado, pero está muy interesante, entonces empezamos a ensayar, literal, lo que ya mencionábamos antes, a veces nos subíamos en el Uber, o él estaba en su carro, y videollamada, y siempre era, señor del Uber, discúlpeme, estoy en un ensayo, soy actriz, no se vaya a molestar, no se vaya a malinterpretar las cosas, porque, porque tras del hecho yo tenía los audífonos, entonces el señor solo escuchaba mi parte, no sabía qué me estaban respondiendo, qué me estaban diciendo, entonces sí, veía como por el retrovisor que me hacía como caras de, ¿y a esta niña qué le pasa? pensó que estabas haciéndole una escena, para que él se la gozara, se la disfrutara, entonces, sí fue como un mes, un mes larguito de ensayos, la disposición del director, de la productora, de Jairo, de todo el equipo, fue, tenemos que hacerlo, vamos a hacerlo muy bien, queremos que las parejas, literal, se identifiquen, con lo que estamos haciendo, porque son muchas facetas, o muchos momentos que se viven en este largo, que es una pareja cualquiera, y queríamos como tratar de, de acaparar lo más posible, para que cuando el espectador, o el televidente lo vea, diga, sí me ha pasado, ah, yo conozco esta sensación, claro, sí, yo viví esto, maldito desgraciado, ah no, bueno, te quiero mucho, como que puedan disfrutarlo, que puedan vivirlo, recordarlo, de identificarse, entonces, sí fue un trabajo arduo, de ensayo, poder, llevar a cabo, como la sincronía, pero gracias a Dios, conectamos muy bien con Jairo, y las cosas se dieron, bonito, y, siento que rápido, porque siento que un mes, es realmente poco, para, para este proyecto. Pero bueno, eh, eh, lo que está diciendo, Lice, es, eh, bien interesante, en el aspecto, de que no es fácil, lograr contar una historia, en una, hay una, una cosa que me llama mucho la atención, y quiero que ustedes me la expliquen, lograr, es tener una cámara encendida, 42 minutos, sin perder, la continuidad, sin perder, cautivar a quien está viendo, la película, y que uno esté pendiente, de la escena que sigue, como, como lo trabajan, como lo logran, a ver, ¿qué contesta Jairo, y qué contesta Lice? Bueno, eh, siento que el ensayo, influye mucho, porque, a veces se hace, es como una coreografía, de las acciones, entonces, ya cuando logras dominar, esa coreografía, por decirlo de alguna manera, ya, ya es como, natural, empieza a ser natural, el hecho de, de hablar, o de mirarlo, o de que me responda, o de pronto, me veo en el espejo, o me arreglo, ya se vuelve algo, parte de, la situación, y ya no es como, que lo tengas que pensar mucho, ya es algo como, en automático, entonces, siento que los ensayos, son súper importantes, para poder llegar, a este, a este control, de las acciones, y que se pueda, tener como, esa química, de una u otra manera. Ok. No, ahí se nota, Leguas, que las escenas, entre los dos, había, demasiada química. Me alegro, me alegro poder transmitir, ese sentimiento, y esa emoción. Es, es, es mayo, esa pregunta, ahorita, la iba a hacer, apenas terminar, de hablar Jairo, pero de una escena, digo, ¿ustedes tienen alguna relación, de pareja? Es curioso, que todo el mundo, cualquiera. Todo el mundo, nos ha dicho eso, todo el mundo, que la ha visto, dice, no, pero ellos, ellos son novios, o ellos, tenían algo, ellos tenían algo, y no, simplemente nos juntamos, para este proyecto, pero hubo una conexión, increíble, increíble. Pero, adicional, respondiendo a tu pregunta, y sumándole a lo que, dice Liz, yo siento, todo eso, que es la coreografía, todo eso, los ensayos, pero a mí también, parte fundamental, fue, a mí, el tema de la dirección, para mí, es algo, muy, muy increíble, que el director, se metiera con nosotros, conmigo, cuando yo llegaba, un poco más temprano, cuando yo llegaba tarde, y Liz estaba con él, y nos agarraba uno, con el otro, y bueno, es así, esta es la emoción, que queremos, pero espérate, vamos a hacerla así, tranquilo, de hecho, en la casa del que ensayábamos, colocamos sillón, sillón, como si fuera el carro, entonces, lograr sincronizar los movimientos, yo que soy tan chiquito, meterme para no tumbar la cámara, como dos partes que dices, tumbé la cámara, yo, yo, qué estrés es, yo, yo, yo dije, yo, yo dije eso, Julia, ¿cómo hace, para doblar esa oblea? todo se puede, con mañita, todo se puede, eso se me di cuenta, oiga, en serio, una pareja cualquiera, pero bueno, eso, eso es lo que llama la atención, y ese tipo de propuestas, yo sé que van a ser, y van a tener, ojalá tengan mucha difusión, en toda Latinoamérica, para que la gente vea esta propuesta, este tipo de cine, a una sola cámara, que eso hace que uno esté ahí pendiente, de cómo va la ubicación, yo era pendiente, a qué hora la cámara se subía, o se bajaba, o pasaba esa situación, pero no, no sucede, ¿qué, Lizeth, qué tanto tiene Julia, de Lizeth, y qué tanto Lizeth, tiene de Julia? Somos una sola, nada, mentira, siento que Julia, tiene carácter, y considero que tengo carácter, también, un poquito fuerte a veces, pero también estoy muy amorosa, mire, perdón, por ahí está, Diprieto, Juliet, Diprieto Bravo, Juliet, que es una gran escritora, tiene una película, un libro, que estos dos serían los protagonistas, perfectos para esa película, ahí dice, serían perfectos, yo creo que, Julia, que ha sido, esa escritora, tiene un proyecto ahí, grandísimo, buenísimo, los sigue, y se ve, una pareja cualquiera, pues ellos sí serían los protagonistas, porque tiene una, es que se me fue el nombre, Julia, escríbeme por favor, el nombre del libro, ¿cómo es? ahí se me fue, pero bueno, que si está ahí conectada, que nos escriba el nombre del libro, y sé que funcionaría perfecto, pero bueno, y seguimos con Lizeth. Bueno, sí hay un poco, un poco de Lizeth en Julia, pero, Julia fue como una construcción, directamente, desde, desde, desde lo que le prestaba el guión, el texto, y con ayuda de Ram, que es el director, me dejó explorar, o a los dos nos dejó explorar, y, cuando veía cosas como, esto está buenísimo, quieta, ahí, quiero que repitan eso, quiero que lo trabajen, quiero que, que lo profundicen, eh, y después empezamos a trabajar, mira, hay escribida, perdón Lizeth, yo soy grosero, Dipriete dice, yo soy Dante Castelblanc, ok, saga, la gurú del sexo, ok, ok, pero miran el libro, mi amor, se van a enamorar, ojalá, hagan clic, y lleguen ahí, a un buen proyecto, y miren que conciencia, la vida, no sabía que iba a estar conectada, Dipriete, Bravo, Juliet, una gran escritora, además de sexóloga, y entonces, imagínense lo que implica, muy bien, y sé que penas de, una pareja cualquiera, Juliet, una pareja cualquiera, entonces, básicamente fue como, una construcción del personaje, pero si habían cosas, eh, que le gustaban al director, de lo que podía yo proponer, porque si nos dio mucha libertad, de, de creatividad, como de, propongan ustedes, cómo ven los personajes, igual el texto, te daba un, como ya un esquema, de lo que podría representar, o podía ser, Julia, o, o, o lo que se quería reflejar, con este proyecto, de una pareja cualquiera, entonces, sí hay, sí siento que hay algunas cositas, eh, pero, casi todo fue como construcción, de, desde el texto, y con la vista del director, obviamente, es Julia, decía, esto tiene que ir, esto, de hecho, fue, hubo un par de palabras, que dije, en algún momento, que sentí que me sobreexalté, y las dije, y me dijo, eso tiene que quedar, lo voy a arreglar, voy a cambiar el guión, entonces, sí, de pronto, eh, eh, algunos comentarios, son muy propios de, de Lizeth, eh, y, y algunas acciones también, pero tienen que verla, es que no quiero espolear. No, 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 oiga, un saludito a Fábor Botero, me imagino que conocen a, a Fábor Botero, que es un director de cine colombiano, oiga, están todos los directores, oye, eh, eh, ahí conectados, Fábor Botero, vean una pareja cualquiera, eh, exactamente, exacto, ahorita, ahorita ustedes les van a hacer la invitación, además, Fábor ha dirigido grandes, grandes documentales para Discovery, y se vino a Colombia a hacer cine, vamos a ver cómo le va, qué lindo, y de una vez le confirmo, mañana a las 11 nos tomamos nuestro cafecito, que está presente, pero bueno, qué tanto tiene, qué tanto tiene Alfonso de Jairo, y qué tanto tiene Jairo de Alfonso? Uf, fíjate que, no, yo siento que si hay mucho, obviamente en ciertos niveles, de hecho, hay comentarios de personas que me conocen, me dicen, yo no sé si estás actuando, o eres, o ese eres tú, porque es que si se te salen cosas tuyas, digo, no, pero, o sea, no en el, para no esfoliarla, no en el nivel de, de pronto de la grosería, y todo ese tema, pero sí, en algún momento en la parte de mi vida, sí pasé por unas, por situaciones así, de pronto cuando estaba más jovencito, de 18, 20 años, el tema de la inseguridad, que de alguna manera, todos tenemos tipo de inseguridades, siento que esa inseguridad se ve reflejada, de Jairo la ve reflejada en Antonio, entonces, creo que ahí va como por ese lado el tema de la inseguridad, porque al final todo también se reduce a un tema de inseguridad entre la pareja, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos los dos un poquito, nos identificamos mucho, obviamente hay niveles, ¿no? Obviamente. Bueno, pero, pero, pero la gente tiene es que verse este, esta película, microcine.ly, para que, volvámosle a explicarle a la gente, porque acuérdense que aquí esto es un MVVT, alguna persona, y me están preguntando de cuál película, y dónde se puede ver la película, entonces recordémosles nuevamente. Perfecto, mira, la película se llama Una Pareja Cualquiera, la plataforma se llama www.microcine.live, entran ahí, se registran totalmente gratis, buscan una pareja cualquiera, le pican ahí, y se hace el pago, el pago es dos dólares aproximadamente, es como, funciona como una, como una renta, se les pasa por 72 horas, y ustedes las pueden ver sin ningún problema durante 72 horas, es un servicio de renta de película, y algo muy curioso es, es una duración de aproximadamente, 45 minutos, que creíamos que iba a jugarnos en contra, y nos llevamos la sorpresa, que justo antes eso ha gustado, porque la gente se conecta más rápido, y la ve rápido, y dice, wow, no es tan larga, entonces si la puedo ver ya, me gustó, la puedo ver temprano, la puedo ver en un ratito, a comparación de cuando son más de una hora, entonces, con este proyecto, eso es lo que queríamos, como experimentar, todo este tipo de cosas, de la duración, de los planos, de cómo nos iba a ir, cómo la receptividad de las personas, y pues hasta ahora, nos ha ido muy bien, los comentarios han sido increíbles, es el tema de estar en un solo lugar, 45 minutos, sostener una escena, sostener todo, está increíble, bueno, o sea, sostener la historia, porque ahí hay unas escenas muy buenas, unas escenas muy calientes, hay unas charlas, que uno dice, oiga, eso está como para que lo inviten a uno, a un trío, sí, sí, de eso, y aparte, o sea, es que es todo lo que conlleva, el tema de producción, cuando estábamos grabando, toda la parte del equipo, la gente afuera, porque lo grabamos a las 12 de la noche, con un frío horrible, me estaba muriendo, entonces la gente afuera, porque lo grabamos en la calle, entonces podía venir la policía, y decir, oye, ¿qué están haciendo? y más, imagínate yo con esas escenas, con ella, no bueno, entonces todo el mundo afuera, esperando que si viene alguien, no dejarlo pasar, que cuidado, que esto, que eso está increíble, como esa adrenalina, el tema de grabarlo a las 12 de la noche, o sea, fueron muchas cosas que la gente, pues no se imagina todo lo que lleva esto, pues, la verdad. Y que si estábamos conduciendo de verdad, que nos preguntan, ¿de verdad estaban manejando, o estaban en un trailer, simulando que estaban manejando? No, o conduciendo, se hizo todo en el carro de verdad, de hecho, el de sonido, estaba metido en la parte de atrás, no se veía, con los micrófonos, en la bodega de luces, moviendo la luz, no, bueno. Pero bueno, esos son detalles, o sea, como dice, cuando la cosa es trabajada, cuando la, cuando el proceso se ha hecho, con tanto compromiso, con tanto cariño, se ven los resultados. Pues chicos, ha sido una charla muy amena, de verdad, me ha gustado tenerlos, haber charlado, y sobre todo que, toda Latinoamérica, aquí hay gente de España, gente, hay, hay, que se, de Argentina, aquí están las chicas de Chile, que me dijeron, chuchu, y esto lo van a transmitir, esto es, ustedes pueden acceder, a través de esta página web, de microcine.live, y ahí, desde donde ustedes se estén viendo, de donde estén radicados, se la pueden ver. Yo quiero que cada uno, me haga la invitación, completica, para que los apoyen, los acompañen, los sigan en sus redes sociales, para que puedan y conozcan un poco más, de cada uno de sus trabajos. Empecemos por Rizek. Bueno, mi nombre es Licef Barbosa, estoy interpretando en esta oportunidad, a Julia, en una pareja cualquiera, así que los invito, para que disfruten de este proyecto, se identifiquen con algunas cosas, que pudieron ustedes, en algún momento, vivir como pareja, y que aquí lo estamos mostrando, es un proyecto muy lindo, hay drama, hay comedia, y lo pueden ver, en www.microcine.live, en cualquier momento, cualquier hora, en cualquier país, entonces, los invitamos a que lo vean, que lo disfruten, y que de paso, nos dejen los comentarios, de qué sintieron, al respecto, con este proyecto, y en mis redes sociales, estoy como, arroba alicet barbosa, m. Aquí, dice Memo Calderón, tuve la oportunidad, de verla, está increíble, no se la pierdas, igual, yo me reí, besos, oiga, yo le sugiero, es que si usted quiere, gozársela, disfrutársela, hágala en pareja, y si le gusta el poliamor, mejor, pues sí, ¿por qué no? Tienen que verla, tienen que verla, tienen que verla, pero háganla en poliamor, pero véanla con otras parejas, para que la puedan compartir, y disfrutar, bueno, Jairo, su invitación. No, pues ya está todo dicho, la verdad, invitarlos a que vean este proyecto, que fue hecho con mucho amor, mucha entrega, estamos felices, de poder mostrar, estas nuevas propuestas, de llegar a este, a este objetivo, y que la gente vea esto, que lo hicimos con las uñas, pero de verdad, con todo el amor, se van a divertir, eso es lo más importante, se van a reír muchísimo, se van a identificar, porque es una historia muy real, que a todos nos ha pasado, y pues nada, ya el resto, es que lo que sigues, que la vean, que nos dejen comentarios, queremos saber sus críticas, constructivas, a ver qué podemos mejorar, qué les gustó, qué no, y pues nada, eso es todo, www.microcine.live, una pareja cualquiera. Una pareja cualquiera, yo quiero invitarlos, para que mañana, en nuestro en vivo, nos acompañen, vamos a tener a Orlando Pineda, otro de los talentosos, que está en la serie Griselda, hoy me dijeron, que nos están dando palo, por como se está haciendo, la promoción, en Europa, y estamos quedando, los colombianos muy mal, bueno, veremos a ver qué opina, y qué nos dice mañana, Orlando, respecto al tema, chicos, los quiero, les quiero de verdad agradecer, ustedes saben que, este espacio de Entrenotas, en nuestro portal, de Entrenotas y más, de ustedes, cuando lo necesiten, saben que cuentan, con nuestro apoyo, me siento muy orgulloso, de lo que están haciendo, de Jairo, le he hecho, como dice por ahí, el acompañamiento, en toda su carrera, y le doy palo, también cuando hay que darle palo, y lo felicito, y en esta ocasión, los felicito, a los dos, por lo que, por lo que están, haciendo, y por lo que están, dejando en alto, el nombre de Colombia, y eso, lo que a mí me gusta, cuando los colombianos, hacen, quedar bien nuestro país, este espacio, es de ustedes, así que, cuando lo necesitan, cuando lo quieran, cuando quieran, contar, contarnos cosas, o visibilizar, o que tienen proyectos, o lo que quieran hacer, saben que, este espacio, es de ustedes, ya Jairo, en la tercera, en estos cuatro años, porque el próximo 27 de abril, cumplimos, cuatro años, de estar haciendo, estos en vivo, de lunes a viernes, a las cinco de la tarde, pues, ya es la tercera vez, que está aquí Jairo, acompañándote, Lisset, esta es tu casa, muchísimas gracias, y, ¿cuál es el mensaje, despedida de cada uno de ustedes? Liss, ¿y Jairo? No, pues nada, agradecer, como siempre, Chuchu, siempre, yo sé que, nos has, pues, me has, brindado este, este espacio, también tu amistad, siempre que voy a Bogotá, también tratamos de vernos, y compartir, y agradecerte, no hay nada más que agradecer, seguir nosotros en este camino, dejando el nombre de Colombia en alto, tratar de buscarle por todo el lado, y, pues nada, solo invitarlos a que nos apoyen, a que apoyen el talento, no solo siempre la parte comercial, también hay proyectos independientes, otro tipo de plataforma, otro tipo de opciones, que se pueden ver, que son igual de divertidas, y hasta con mucha mejor calidad, así que, invitarlos a que nos apoyen. Lisset. Bueno, igualmente, agradecerles por el apoyo, por compartir con nosotros este tiempo, este ratico aquí en Instagram, por los que ya han visto, los que pueden ver, los que van a ver la película, pues que se la vean, que se diviertan, que lo disfruten, que se identifiquen, igualmente, muchísimas gracias por el apoyo, Chuchu, mi primera vez aquí, estoy muy feliz, con nosotros, pero tienes tu espacio, pero van a venir más, exactamente, gratitud, por el espacio, por compartir, por poder charlar un ratico, y, igualmente, invitarlos a que no se pierdan, microcine.live, una pareja cualquiera. Exactamente, y aquí me están preguntando, todos los servigos, al no ser que suceda algo extra, queda en nuestro Instagram, de arroba entre notas y más, y también en nuestro canal de YouTube, que ya somos 18,900 suscriptores, que están ahí conectados, entonces, ahí los van a ver también, y ahí pueden hacer sus comentarios, véanse una pareja cualquiera, en microcine.live, yo sé que se la van a gozar, y si la ven en pareja, se la van a gozar el doble, y si la ven en poliamor, pues lo convierten, en plan para toda la familia, y se lo disfrutan, van a estar muy bien, que pasen un resto de tarde muy feliz, chicos y chicas, muchísimas gracias, por haber estado en nuestro en vivo, Dios les bendiga, chao, 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 gracias.